Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy día es el día miércoles, el día más operativo de la semana porque estamos bien cognitivamente, físicamente y a mitad de semana. Sí, le enseño. Así que les doy la bienvenida para un nuevo programa porque se les va a anunciar algo muy interesante. Lo prometido es deuda, como hemos anunciado hace instantes. Hoy veremos qué es la vitamina D, qué nos puede aportar y por qué es tan importante en el organismo. Y para ello tenemos a la queridísima doctora Antonia León, experta en nutrición de la clínica Climet. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola a todos. Menos formada me escuchando. Misteriosa como siempre. Es misteriosa, esa es la palabra. Es muy misteriosa. ¿Con qué nos va a sorprender hoy día con tu misterio? Desde ya queremos saber qué es la vitamina D, porque es una de las vitaminas que pasa como muy desapercibida en la sociedad. Así que por favor, deleítanos con qué es la vitamina D. Ya, yo les voy a contar que la vitamina D es uno de mis temas favoritos por todo lo que se ha descubierto. La vitamina D en verdad es una hormona, si bien la llamamos vitaminas, es una hormona que se llama calcitriol y que tiene muchísimas funciones en nuestro organismo. Saben que todas nuestras células del cuerpo tienen receptores para vitamina D. Entonces, en cada uno de los órganos vamos a tener una función específica de esta hormona. Mira, ¿por qué le llaman vitamina si es una hormona? Cuando leí, me pregunté, dije, a la doctora León le tiro la pregunta. La verdad es que es un tema histórico, quedó como vitamina cuando un poco se descubrió y dentro de la clasificación, pero no es la única vitamina que se comporta como hormona y tampoco es la única vitamina que es liposoluble, es decir, afina las grasas. También la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K, que tiene que ver con la coagulación. Cuando tú dices que es una de mis favoritas, que eres doctora, experta en nutrición y obesidad, ¿por qué es la favorita? ¿Qué pasa con la vitamina D para nuestro órgano, para nuestra salud? Bueno, lo que todos conocemos de la vitamina D y probablemente ustedes en sus casas ya lo han escuchado mucho, tiene que ver con la absorción de calcio y de fósforo a nivel de nuestro intestino. Y esto es fundamental para lo que es la salud ósea y, por lo tanto, en nuestra tercera edad, la prevención de osteoporosis. Por eso que es tan importante. Nosotros hasta hace muy poco tiempo solamente nos enfocábamos en el consumo de calcio, ¿cierto? Para la prevención de todo lo que son las enfermedades de nuestros huesos y pérdida, ¿cierto? De la masa del tejido óseo. Pero hoy día sabemos que es la vitamina D lo que más influye en que nosotros podamos prevenir el tema de osteoporosis, osteopena primero, ¿cierto? Y luego osteoporosis en algunas personas con una pérdida más avanzada del tejido óseo. Antonio, a ver, en unos minutos vamos a ver qué alimentos contienen vitamina D, además porque sabemos que el astro rey es el fundamental con esta vitamina o hormona, mejor dicho. Pero, por favor, ¿por qué es tan importante en el organismo? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Qué es lo que controla en el organismo? Mira, principalmente, uno de los descubrimientos más o menos recientes con el tema de la vitamina D es toda la modulación de nuestro sistema inmunológico. No solamente lo que nombramos reciente absorción de calcio y de fósforo en el intestino para la salud ósea, sino que también todo lo que es inmunomodulación, control de nuestro sistema inmunológico, de nuestros glóbulos blancos. Y eso es tremendamente importante para todo lo que es prevención de cáncer. Hoy día sabemos, claro, que está tremendamente ligado a lo que es modulación de cáncer, prevención de cáncer, principalmente, ve, tome nota, en el cáncer de ovario. Es muy importante. ¿Cáncer de ovario? En el cáncer de ovario, ¿cierto? La presencia de niveles altos de vitamina D. Y, por lo tanto, como controla todo el sistema inmunológico, tiene que ver con enfermedades respiratorias, que en esta época del año, ¿cierto? Es muy importante por el tema de los resfríos y de los contagios. Entonces, tengo todo este tema óseo. Tengo este tema. Vamos a pedir al tiro de la pizarra, pedir haciendo una lista. La pizarra. Mientras hecha la pizarra, tengo una pregunta. Tú dices que es súper buena para el sistema óseo. Entonces, tengo que pensar que las personas que podemos estar cerca de la menopausa, por ejemplo, deberíamos hacer un chequeo de la vitamina D o deberíamos aumentar el consumo de vitamina D. Porque cuando llega la menopausa, todo baja, se pierde calcio. De todas maneras. De todas maneras, Ale, y lo importante es que yo no tengo que esperar llegar a la menopausa, al climaterio, para hacer una prevención. Yo tengo que hacer la prevención, desde el punto de vista óseo, en el periodo todavía fértil. Porque nuestro nivel de estrógeno, que modula la producción de tejido óseo, está todavía normal, está alto. Y por lo tanto, voy a poder fabricar tejido óseo. Entonces, tomando el mismo tema que tú estabas diciendo, que tenemos que prevenir antes de, ¿a qué edad sería bueno? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que estamos con un déficit de vitamina D, consumir la vitamina D? A ver, fíjense que en marzo de este año se hizo el segundo simposio internacional de vitamina D, que tuvimos la suerte que este año se hizo en Chile. Y se hizo en Magallanes, porque es la región que tiene más déficit de vitamina D en la medición de sangre en la población. Y salieron los estudios, por primera vez en la encuesta nacional de salud, se incluyó la medición de vitamina D en una muestra de pacientes de Arica a Punta Arenas. Y lo que vimos es que cerca del 50% de la población tiene déficit de vitamina D. ¿Eso se debe por el clima? Y eso se debe principalmente por la latitud a la cual está nuestro país. Y sobre todo la zona más austral, como la región de Magallanes, que es la población que tiene más déficit, cerca de un 90% de déficit de vitamina D. Es tremendo. 90%. ¿Pero eso a qué se debe? ¿A que el sol, el astro rey, tiene menos impacto en esas zonas o que las personas se esconden más de tomar el sol? ¿A qué se debe eso? Mira, desde el punto de vista de la obtención de vitamina D, el 90% de nuestra síntesis de vitamina D es sol. ¿90%? 90% de nuestra producción de vitamina D es el sol. Y es muy interesante porque es a través de la molécula de colesterol. Claro. Yo siempre le digo a mis pacientes, si el colesterol está malo, ¿para qué existe? La naturaleza es mucho más sabia, ¿cierto? Así es, así es. Nosotros, la molécula de colesterol es la base con la que fabricamos todas nuestras hormonas. Por eso que es importante el colesterol en nuestro cuerpo. O sea, tiene una función tremendamente importante. Tiene tremendamente importante. No, una, muchas, muchas. Muchas funciones. El 90% del sol, ¿y qué pasa hoy día cuando, por ejemplo, prohíben el sol? Y entonces, perdón, el 10% es, ¿cierto? Alimentación. Alimentación. 10%. Entonces, ¿qué nos está pasando hoy en día? Estamos 8 horas sentados en la oficina. Estamos a la sombra. No estamos recibiendo radiación ultravioleta. Y cuando nos exponemos al sol, usamos bloqueadores solares. Y eso hace que nuestra absorción de radiación ultravioleta sea muy deficiente y no tenemos entonces la radiación necesaria para poder fabricar la cantidad de vitamina D que necesitamos. Ahora, una alternativa es exponernos muchísimo al sol. Terminando con cáncer. Todo el tema, exactamente. Entonces, la recomendación mundial, actual, tanto en Estados Unidos como en Europa y actualmente Chile, es que desde que nacemos hasta que moremos, tenemos que tener consumo diario de vitamina D, de suplemento. Diario de suplemento. ¿Cierto? A todas las personas. Y eso es muy importante. Muchas veces cuando uno tiene una guagua, uno va al pediatra y te dan cierta vitamina D en gotitas y muchas veces después empieza a comer ese niño y nosotros nos olvidamos de las gotas y dejamos de darle vitaminas. No se las quite. Mantenga la vitamina D y tiene que ser mantenida de por vida. Ya vamos a hablar de las dosis y cómo hacerlo. Eso te iba a preguntar para más rato, porque es súper complicado. No es llegar y tomar vitamina D. Tienes que ver, hacer un control, ver cuánto hay en tu cuerpo, cuánto es el déficit, si estás en el equilibrio, en la forcentaje. No es tan fácil llegar y tomar vitamina D. Mira, en el simposio que se hizo en Punta Arenas, conversamos con los expertos. Uno de los países más expertos son los nórdicos europeos, ¿cierto? Y vinieron los expertos en Irlanda. Y es difícil poder hacer la medición en sangre a toda la población. Entonces hay una norma que es consumo de vitamina D independiente del valor. Es muy difícil que yo haga una sobredosis de vitamina D. Cuesta mucho subir la vitamina D en sangre. O sea, no habría daño alguno. No habría daño en tomar vitamina D. Es como tomar vitamina C. Pero dicen que te puede provocar daño neurológico. El exceso o son mitos. Pero es muy difícil. Yo nunca he tenido pacientes con niveles tan altos de vitamina D porque la vamos consumiendo. Claro, al mismo tiempo que uno la ingiere, la va consumiendo y la va extrayendo, me imagino, la que sobra. La sobrante, me imagino, ¿no? Que se sale del organismo. Lo que va a pasar ahí es que como llega a nivel intestinal, vas a eliminar muchas veces el exceso de vitamina D. El cuerpo no va a estar absorbiendo tanto como si yo tengo un déficit de vitamina D. Ahora, perdona, hay poblaciones... Tome nota. Hay poblaciones que es fundamental que usted se mida la vitamina D. Pacientes con cáncer, pídanle a sus médicos una orden médica, tómese el nivel de vitamina D. ¿Por qué pacientes con cáncer? Por esta función inmunológica que hablamos de estimulación del sistema inmune. Y el cáncer es una enfermedad donde el sistema inmunológico está involucrado. Porque nuestro sistema inmunológico es el que va detectando además nuestras células cancerígenas y se las va comiendo. ¿Ya? Acuérdense que nosotros en general producimos, todos nosotros, cerca de 10 a 15 células cancerígenas al día. Pero nuestro sistema inmune es capaz de detectarlas, ¿cierto? Y de destruirlas. Así de importante. Entonces, si tenemos el sistema inmune gordito, bien, no está deprivado, no está bajo, débil, no se ríe a ser débil, querida Antonia, con la vitamina D podríamos fortalecer nuestro sistema inmune. Por eso dicen que ayuda a prevenir el cáncer. Así es, ¿cierto? Necesitamos hacer todo y necesitamos meditar. Necesitamos estar contentos, necesitamos respirar y necesitamos alimentarnos bien y evitar el sobrepeso. Porque el peso por sí solo, ¿cierto? Sabemos que es un productor de cáncer. Pero además, la vitamina D es captada por el tejido adiposo. Entonces, si yo tengo sobrepeso, estoy más gordita, ese tejido adiposo va a captar la vitamina D. Y en un paciente obeso, fíjense que va a tener la mitad de vitamina D en sangre, en promedio, que un paciente que está normal en su peso corporal. Por eso que es tan importante el tema del peso. Eso se... Dale, dale, dale. Dos segundos. Un paciente obeso, ¿tiene déficit de vitamina D? En general, toda la población obesa tiende a tener niveles bajos, deficientes de vitamina D. Y si tú consideras que cerca del 80% de nuestra población tiene sobrepeso, eso probablemente también explica, junto con el déficit de radiación ultravioleta, el déficit que tenemos en nuestra población de vitamina D. Si volvemos al sol, porque es el 90% de todo lo que consumimos nosotros de vitamina D, hay poblaciones, por ejemplo, Londres, que ven el sol muy poquito y son las tasas más altas que tienen de suicidio, de enfermedades, etcétera, depresión. También vemos otros países que tienen mucho sol, Cuba o ciertas zonas de Brasil, y son los más alegres, los más risueños. O sea, eso tiene un impacto totalmente beneficioso en el organismo. Pero la pregunta es, ¿cómo se han de tomar esos baños de sol? ¿Cuáles son las horas adecuadas? Porque nosotros los occidentales tenemos una piel muy distinta a ellos, y si bien nos hemos de exponer al sol, ¿cuáles son los horarios en los que jamás nos hubiésemos que poner, por ejemplo, al sol? Porque por un lado es bloqueador constantemente, por el otro hay déficit de vitamina D. ¿Cómo llegamos al equilibrio? Claro, claro, ¿cómo llegamos al equilibrio? O sea, yo tengo, claro, lo digo como experiencia, de la ciudad que vengo de Tarragona, en España, en España, obvio, porque dices Tarragona. Nadie se ha dado cuenta que era español, no. Yo no sabía. Yo tampoco. Venga, estáis muy simpáticas las dos. Siempre, porque hace bien vitamina D, todo aumenta. Allí somos muy propensos a tomar largos baños de sol, largos baños de sol, bañados por el Mediterráneo, en la playa, en la playa. O sea, ojo, eso sí, siempre, en las horas peak, que es entre la una y las tres, mucha gente se expone, pero la gran mayoría se retira. Y es una ciudad pesquera donde los pescadores salen a las cinco de la mañana o a las cuatro de la mañana y llegan a las nueve de la noche y están todo el día expuestos al sol. Y de verdad son las personas como con más alegria, o sea, claro, la piel la tienen curtida y todo, pero ellos están fuertes, alegres, risueños. Pero es que imagínate, trabajando en el mar, pescando, en contacto con la naturaleza, no estando en una oficina, encerrados. También, claro, hay un tema de entorno que, de calidad de vida. No, pero es cierto, a ver, es difícil la recomendación de consumo de sol. Durante todo este periodo nosotros estamos entrando a invierno y la radiación que vamos a recibir en Santiago es muy baja. En el norte son ciertas, a ver, la radiación, para que vean, todas las personas del sur de la región de Magallanes tienen cinco veces menos de radiación que lo que nosotros estamos recibiendo una persona, por ejemplo, de Arica. Cinco veces menos. Entonces, la verdad es que hay poblaciones en que es muy difícil hacer una recomendación de exposición solar porque no tienen posibilidad de, aunque estén todo el día a la intemperie, recibir algo de radiación. Y entonces esas poblaciones tienen que ser suplementadas con vitamina D. Ah, y entonces tenemos una respuesta porque estaba pensando en la persona que ha tenido cáncer a la piel, por ejemplo, ya que pasó por todas sus quimios, sus radios, está fuera de peligro, no puede tomar sol. Por lo tanto, podríamos, con los suplementos, con las pastillas, con las vitaminas que son totalmente distintas al sol, corregir su deficiencia, ¿no? Sí. Ya, tenemos una buena noticia. Yo le aconsejo a mis pacientes, más allá del sol, es suplementación de vitamina D y con los alimentos que ya les vamos a mostrar, aumentar también nuestro nivel de vitamina D. Para que tomen nota. Tomen nota, tomen nota. Oye, yo les voy a contar una anécdota, después necesito que comemos nota. Muy bien, ya, cuenta la anécdota. Una anécdota bien interesante, que es cómo lo hicieron, ¿cierto?, las poblaciones indígenas de la región de Magallanes, los onas, los alacalufes, ¿cierto? Por lo tanto, ellos tenían igual esta deprivación de radiación lucha violeta. Bueno, cada cierto tiempo varaban ballenas en la costa y ellos se alimentaban de grasa de ballena, que ya sabemos, es como muy clásico el aceite de bacalao. La grasa de ballena es muy, muy rica en vitamina D, por lo tanto, ellos, su ingesta de vitamina D era más bien oral y a través de las ballenas que cada cierto tiempo varaban en la costa. Tú cuando hablas de vitaminas, buena historia, eso era natural porque su cuerpo lo necesitaba, entonces iban a la ballena que de alguna manera a nivel inconsciente tenían esta propiedad, ¿no? Así es. La vitamina D, cuando tú hablas de la vitamina D3. Hablamos de la vitamina activa, exactamente. Ok, ahora, yo soy dueña de casa, las personas que nos están escuchando, ¿cómo nos podemos dar cuenta que necesitamos vitamina, que estamos en déficit de vitamina? Porque yo hasta hace poco, hasta ahí cuando te conocí y mi mamá entró con su enfermedad, empecé a darme cuenta que la vitamina D era importante porque tiene cáncer, entonces, ¿cómo podemos tomar conciencia que estamos con un déficit de vitamina D? No es tan fácil, pero uno de los síntomas es la disminución del ánimo, ¿ya? ¿Y mal humor? ¿Usted también mal humor? Puede ser la irritabilidad, pero si usted está en un tratamiento con antidepresivos, si usted está deprimido, pídele a su médico, hágase una medición de vitamina D. Con una medición que yo me haga, puedo tener el diagnóstico, hago un tratamiento para normalizar mi nivel de vitamina D y luego la mantención del consumo de vitamina D el resto de mi vida. Acabas de decir algo súper importante y cortito, o sea, las personas que pueden tener depresión, que están en un tratamiento con psicoterapia, con fármacos, que no pueden equilibrar su estado de ánimo, aún con esto podría ser una deficiencia de vitamina D. Sí, absolutamente. ¿Influye en el estado de ánimo? Sí, siempre es muy importante frente a pacientes cuando uno está con un trastorno inmersivo, ver que la tiroides esté funcionando bien y el nivel de vitamina D. 14.48 envíenos todas sus dudas e inquietudes, por favor, porque aquí la doctora Antonia León responde. Hoy la vamos a exprimir en el buen sentido de la palabra. Así que vamos con el siguiente audio, por favor. Hola, estoy llamando desde acá a Ica, quiero hacer una consulta. Yo tomo vitamina C y vitamina E. Soy diabética 2 y quisiera saber si puedo tomar la vitamina D. Mi diabetes está controlada. Hace 16 años que la tengo. Tengo 64 años. Qué buena, 64 años y tiene diabetes, toma vitamina C y vitamina E. ¿Y la relación existente? ¿Hay algún vínculo entre diabetes y déficit de vitamina D? El déficit de vitamina D no produce diabetes, pero en general la población que tiene diabetes tiende a ser población con sobrepeso. Ah, vale. A la población con sobrepeso, la grasa sabemos ahora que capta vitamina D y por lo tanto van a tener un déficit sanguíneo de vitamina D. Voy a... un saludo a los ariqueños, yo tengo un cariño personal obligado con los ariqueños. Por favor. Pero aunque estén con una radiación mucho más alta en comparación, por ejemplo, a Santiago y al sur de Chile, tienen en general un déficit de vitamina D, que es lo que se demostró en la encuesta nacional de salud, bastante parecido al resto de la población. Y en este caso ella dice, toma vitamina C, toma vitamina E, tiene diabetes, ¿puede consumir vitamina D? Tiene que consumir vitamina D. No hay ninguna contraindicación para el consumo de vitamina D en nadie en la población. Todos desde el nacimiento debemos tomar vitamina D, debemos suplementarnos. Eso se llama suplementar con vitamina D. Entonces, otra pregunta. Y tú dices después, toma nota. Pacientes, o sea, personas que están en su casa, que no tienen trastorno del ánimo y que probablemente necesitan, ¿yo puedo empezar a tomar vitamina D por mi cuenta, Sergi por su cuenta o el señor que está en su casa? Sí, puede. ¿Y los que tienen diabetes también? Sí, absolutamente. ¿No tiene ningún peligro? No, y se van a ver beneficiados. Uno de los papeles de la vitamina D que hoy día sabemos es la regulación del peso corporal. ¿Te regula el peso? Ya, regula el peso corporal. Hay estudios que se están haciendo actualmente, todavía no tenemos los resultados, que es ver qué pasa con la fortificación de vitamina D en pacientes con sobrepeso. Que hay una causa multifactorial, pero tiene un impacto en el peso corporal. Así que tome nota. Ya vamos en los siguientes puntos. Todo lo que es salud ósea, prevención de osteopenia y osteoporosis, cáncer, todo lo que es el sistema inmunológico. Y aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con, se demostró prevención de un 50% de crisis respiratorias agudas y de asma en los chiquititos recién nacidos. Que en esta época del año es muy importante. Amba. Exactamente. Por esta regulación del sistema inmunológico. Ya lo sabe, la importancia de la vitamina D, muy importante. Así es que por favor siga enviando todas sus dudas y todas sus inquietudes y ahora damos paso al siguiente vídeo, por favor. Hola, soy Rosa Valenzuela, tengo 45 años y quisiera preguntar para qué sirve la vitamina D, porque me duelen mucho mis huesos y me gustaría saber cómo puedo, en qué alimento se puede obtener y qué beneficios más trae la vitamina D. Muchas gracias por mandar el vídeo, así les vemos la al rostro. Formamos más familia, más cercano, más cercano, mucho más cercano. ¿Para qué sirve la vitamina D? ¿Por qué tomarla y dónde se encuentra? Le duelen los huesos y tiene 45 años. Sí, le dolían los huesos. Si estás con dolor óseo, hay que tratar de consulta a tu médico porque hay que descartar otras cosas. Ojo que en general la osteoporosis no produce síntomas. No produce síntomas. No produce síntomas. Nosotros confundimos el dolor óseo con osteoporosis y la osteoporosis simplemente es una disminución de la densidad. Un desgaste, ¿no? Exacto. Se disminuye la densidad mineral ósea y por lo tanto yo tengo una mayor predisposición en el tiempo a fracturarme. Y entonces la pregunta nuevamente, la pregunta del millón. Uno cuando se acerca a cierta edad, vuelvo a lo mismo, no quiero devaluar, cuando está cerca la menopausa de las personas, entonces deberían hacerse esos exámenes que son para medir cómo está, no me acuerdo el nombre que tiene, dice, que te tomas una radiografía, una ecografía para medir los huesos. Una desitometría ósea. Exactamente, porque si no duelen los huesos, si no acusan, no hay síntomas. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos una deficiencia que estamos con osteoporosis, por ejemplo? La única forma es que nos hagamos una densitometría ósea. Hay que hacerse una densitometría ósea, ojalá acercándonos a la menopausia, ojalá antes de que lleguemos a la menopausia. 45 años como promedio. Exacto. Para poder saber cómo me estoy afrontando a la menopausia. El tema de la medicina preventiva, para mí es algo súper importante. Hay que preparar, porque todos vamos a envejecer, todos estamos envejeciendo, pero tenemos que preparar el tema, ¿cierto?, para poder tener una buena calidad de vida. Hoy día estamos viviendo en promedio hasta los 80, 83 años. 103, vamos a ver 103 rápidamente. Vamos para allá. A lo cierto, a la familia de Sergi, ya. A lo cierto, a la familia de Sergi, vaya siendo flaco, ojalá, te quiero ver. Vamos haciendo ejercicio, te quiero ver. Ya, tome nota que les quiero contar algo muy interesante también. Si usted está embarazada, tiene que pedirle a su ginecólogo que mide la vitamina D. La vitamina D es fundamental en el embarazo. Y se demostró, y lo mostraron en este simposio de comienzo de año que se hizo, que tuvimos la suerte que se hizo en Chile, que demostraron los estudios internacionales una disminución de un 50% de partos prematuros. ¿Partos? Mira. De niños con pequeños para edad gestacional. Disminución de la preeclampsia, que es el alza brusca de la presión arterial en el embarazo. Entonces, te quiero hacer otra pregunta, de pura metiche, para las personas que nos escuchan. ¿Hace cuánto tiempo se descubrió, porque mis hijos están en los 20 años, y tuve dos partos prematuros, el mayor nació a los 8 meses y los mellizos a los 7 meses, y nunca me tomaron la vitamina D? La verdad es que es muy reciente, es muy reciente en Chile, por eso que es tan importante que tomemos conciencia, que nos informemos y que aprendamos de esta importancia de la vitamina D en nuestro cuerpo. Hay muchas personas que se han enfocado en la vitamina E, pero la verdad es que no se compara con la importancia y todo el efecto que tiene en nuestro organismo la vitamina D. Mira, qué importante. ¿Tú tomabas el sol, Alexandra? Sí, tomaba el sol embarazada. Y de hecho, hace 20 años atrás, el tipo octubre, uno ya hacía piscina, después ahora ya es mucho más tardío. Pero piscina cubierta. No, 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 tomaba sol. O sea, en octubre ya teníamos sol, ¿te acuerdas? Era verano, hoy día se alargó el verano porque empieza en diciembre más o menos. Tomaba sol. Sí que es cierto que es relativamente nuevo, bueno, en Estados Unidos ya llevan varios años con el tema de la vitamina D, pero aquí es como que acaba de aterrizar hace poquito. Hace muy poquito. Yo fíjate que nunca he tomado sol en mi vida. ¿Tú? No, no tomo sol. Sí, y entonces, ¿cómo me dice el 90%? De los alimentos. No tomo sol. Y la primera vez que me tomé vitamina D fue hace, yo te diría, tres años atrás. Mira. Y tenía un nivel bajísimo de vitamina D. Y comencé a suplementarme químicamente con vitamina D, porque de verdad estaba muy bajo, y yo me impacté como mi ánimo. Tu piel, que tiene una piel maravillosa. Sí, pero el ánimo, no, eso es porque no tomo sol, ¿ve? Sí, pero tiene una piel preciosa. Pero principalmente mi ánimo aumentó muchísimo desde que comencé a consumir vitamina D, desde que logré tener niveles altos de vitamina D, yo tuve un cambio notorio con eso. Entonces, síntomas depresivos, por favor, si está desanimado, pídale a su médico que le dé una orden y tómese vitamina D. Muy bien. Estamos ya curiosos. Un ratito más vamos a hablar de los alimentos que son propicios para aumentar la vitamina D. A las 14.57 les cuento que hoy día. Ponga mucha atención porque el cardiólogo responde. Ya se encuentra el cardiólogo, todavía no voy a develar su nombre, aquí en Vivir Bien. Empiezan a enviar todas sus consultas y tenemos un tuit que dice lo siguiente. Dice Cata, interesante sería que la doctora explicara a grandes rasgos la relación de vitamina D y enfermedades inmunológicas como por ejemplo lupus. Muy bien, Cata. Muy buena pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. Muchas gracias por esa pregunta porque lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, en la región de Magallanes, donde hay mayor déficit de vitamina D, los pacientes tienen más alteraciones como lupus, como esclerosis múltiple. Así, o sea, es más común en esas cosas. Claro, y aparentemente es por el déficit poblacional de vitamina D, el déficit sanguíneo y otras enfermedades de piel, psoriasis, todo lo que son las dermatitis atópicas porque las alergias tienen que ver con el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y esa es la relación que tiene que ver con piel. Imagínate lo importante que es la vitamina D. Yo tengo una pregunta. Pregunte. Vamos allá. O sea, cuando has dicho hay que suplementarse químicamente te refieres al acto de introducir una pastilla o una cápsula en el organismo. Ya, pero esa vitamina D, la que está encapsulada, ¿de qué fuentes viene? Me imagino que hay muchas fuentes de donde se extrae, pero habrá que asegurarse de que no sea sintética, me imagino. En general extraía de aceites. ¿De aceites? De aceites. Bien, bueno, bueno, vale. De aceites. Es que era por mi curiosidad porque digo, ¿de dónde sacan la vitamina D? ¿Cómo la colocan en la cápsula? La toman en la pastilla, la ponen al sol. No, ya, sí. Pero hay muchas fuentes. Bien, tome nota, C. Mira, sé que se extrae de la lana de la oveja, que se llama lanolina, la lanolina, pero no sabía que se extraía de aceites, por eso uno siempre aprende. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué qué? Porque una de las formas de adquirir la vitamina D es con el aceite de bacalao. Así es. Es tremenda, porque te hablaba de las ballenas. Desde ahí está, pero con... Oye, el omega 3 común y corriente también, ¿o no? Yo voy a aprovechar de pasar un aviso. Ya, dos avisos. Bueno, el primero, a mí me encanta el consumo de omega para todo lo que es función cerebral, más allá de la prevención cardiovascular, pero para este buen funcionamiento, omega. Pero cuando usted busque un omega en el mercado, fíjese que el frasco de omega, vamos a pensar que es esto, tengo una certificación que se llama certificación IFOS. Que es muy importante, IFOS, IFOS, F-O-S, vamos a anotar acá, IFOS. Pero lo compramos medicamentos, vitamina como el alimento. Cuando yo voy a hacer un suplemento, ahora nos saltamos de la vitamina D al omega para los que se perdieron en la casa. Vamos a tomar nota. Después enganchamosla. Ok, la certificación IFOS, ya, esto es del omega 3, ¿cierto? Ya, esta certificación, cuando usted compre un omega, vea que tenga este logo chiquitito, porque esto certifica de que no tiene metales pesados. Mira. Vale. Tiene que siempre decir IFOS. IFOS, y no nos sirve. Yo no quiero consumir mercurio en exceso, plomo en exceso, dioxina en exceso. Claro, vas a estar tomando algo que supuestamente te cuida, pero al mismo tiempo te intoxica. Exacto. Así que, cuando compren omega, vea que tenga esa certificación. Compré el viernes y voy a llegar a ver a la casa y te mando un... Tome nota. Espero que tenga. Eso. Están enviando todas sus dudas. La gente está, pero así, en llamas, mandando todas sus dudas. Tenemos un tuit, Antonio, que dice lo siguiente. Y Sergi también. La Pau dice, doctora, tengo depresión mayor diagnosticada. Hace 15 años, pero no tomo antidepresivo. Me siento bien y consumo medicamentos naturales. Maca, muy bien. Ginseng, porque he notado que me suben mucho el ánimo. La vitamina D no está contraindicada con estos productos. Gracias. Muy bien. Ella busca sus alimentos naturales. Buena, buena, buena. Se está suplementando súper bien ella en todo caso. ¿Tiene contraindicación? La vitamina D no tiene ninguna contraindicación. O sea, suma. Suma absolutamente. Y en el caso tuyo, va a sumar de todas maneras. Yo te invito, pruébala. Ojalá se puedan medir. Ya, y aquí yo quiero pasar otro comercial. Vamos, vamos con el comercial. Por favor, yo quiero hacer un llamado a las autoridades con el tema de la, el fondo cobertura, tanto a nivel de FONASA como a nivel de ISAPRES, porque antiguamente estaba codificado como el tema de vitaminas. Y entonces era mucho más económico hacer la medición en sangre. Y hoy día la clasificaron dentro de vitamina D. Y es muy costoso hacer en general, en comparación a cualquier otro examen. Vale la pena medirse, pero debemos tener, ¿cierto?, una subvención a nivel estatal para que las personas, sobre todo población, por ejemplo, como embarazadas, población diabética, población con cáncer, población con enfermedades autoinmunes, tengan acceso a esa medición de vitamina D. Entonces yo hago un llamado a las autoridades, por favor, pongámonos las pilas. Sabemos que es fundamental el nivel adecuado de vitamina D en la sangre. Hagamos un esfuerzo por normalizar, ¿cierto?, el código de FONASA y en ISAPRES para que sea asequible a la población hacer la medición de vitamina D. Muy bien. Antonia, ¿cómo funciona la vitamina D? ¿En qué nos, qué engranaje se mueve dentro del organismo como para aportarnos mayor calidad de vida? Me refiero a contrarrestar estados de depresión, ánimo, etcétera, etcétera, porque de verdad queremos un chile, claro, queremos un chile mucho más anímico y más vital y todo y hay que tomar vitamina D. Y además vamos a durar más, se alargó la vía. La vejez, exacto. La vejez, así es. ¿Qué engranaje se mueve dentro del organismo? ¿A nivel cerebral? A todo nivel. A todo nivel. Lo que pasa es que dependiendo de las células y los órganos va a llegar a un receptor distinto y va a tener un efecto distinto. Tome nota, hay receptores de vitamina D en el pelo, en la piel, en las uñas, en los dientes. Entonces ayuda piel, pelo, dientes. Entonces, glóbulo blanco, nuestro sistema inmunológico, dentro de nuestro sistema inmunológico tenemos muchas células del sistema inmune y hay un tipo de células que son los que combaten los bichitos que entran, con los que estamos en contacto del refrío. Y tienen un papel, para que usted me entienda, antibiótico, ¿ya? De tener esta protección del sistema inmune contra lo que son principalmente virus. Mantiene asolado. O sea, asolado como una barrera. También asolado como una barrera. Exactamente. Cuidado. Nuestra barrera, ¿cierto? Que se enfrenta a la llegada de ciertos microorganismos. Entonces, también tengo ese papel. Toda la regulación cerebral de ánimo. Claro, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con el estado de ánimo? Sí, ánimo y enfermedades cerebrales degenerativas, esclerosis múltiple, Alzheimer, demencia senil. Dicen incluso que podría ayudar a prevenir la esquizofrenia. ¿Tú sabías? Me pareció fuerte, pero puede ser. Se está investigando. Se los debo para la próxima vez. Voy a estudiarlo y les voy a decir que sí. Todo lo que tienen con enfermedades neurodegenerativas. Ojo, pero mira, puede hacer ruido y puede ser muy contundente, Alexandra, lo que estás diciendo. Y de que verdad el río, o sea, ¿cómo es? Cuando el río suena es que agua lleva. Río suena porque piedra trae. Agua lleva. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque con los niños autistas. Director, director, menos bullying, menos bullying desde arriba. Oye, en España, lo dicho en España son bien exóticos, porque el río siempre tiene agua. No, no, porque hay ríos que están más secos que todas las cosas. Antonio, yo te quiero decir algo. Uno se siente así de cabeza y se abre ahí. Yo te quiero decir algo, mira. Mira, hay algo que me falla dentro de, porque tengo, nunca me resultan los rastrales. Una neurona. No, hay algo que me pasa. Yo a ver que soy una neurona. Ahora no sé cómo se dice, cuando el río suena es porque piedras trae. Es porque piedras trae. Eso dije, primera vez que me resulta. Es que en España no se dice así. Ah, pero a ver, estaba diciendo algo. Ya, darle, porque después termino de decir lo serio que estaba. Tú decías lo de la esquizofrenia. Que se estudia todo, depresión, estado de ánimo. A mí me hace ruido, porque sí que hay estudios que demuestran que la vitamina D, y usted lo puede corroborar, que la vitamina D en niños autistas... Sí, autivo también. Ya, ejerce un papel crucial en su recuperación. Entonces, claro que es posible. Ya ven que el español cuando tiene que ser cachondo lo es, pero ahora... ¿Qué cachondo? No, es simpático, divertido. Ah, como la gominola. Sí, pero aquí ahora está diciendo eso que yo considero que es serio, porque en niños autistas en Chile hay muchos también, y es una vitamina que pasa totalmente desapercibida, y sí tiene... ya son miles... ¿cómo se llama? Estudios. Los estudios científicos que verifican que sí les ayuda a contrarrestar esos niveles. Pero ahora, Ana, y en Estados Unidos están haciendo estudios también con niños con déficit atencional. Mira, tremendo. Eso sí que sería bueno. Vamos a tener el año 2020, vamos a tener el resultado, porque son estudios que tienen que tener seguimiento a largo plazo. Sería fantástico con algo natural. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Está al alcance, porque estamos hablando de la vitamina D, todo es maravilloso, ¿está al alcance de un medicamento, de una vitamina o una hormona cara? ¿De precio? Claro, porque puede ser que sea cara. O si no hay situación económica, recursos económicos para conseguirla, podrían, fuente tú con lo que vas a explicar más adelante con los alimentos, suplantar, o sea, llegar al nivel que necesitamos de vitamina D sin comprar. Podríamos llegar, ¿cierto? Siendo muy conscientes en que nuestra ingesta alimentaria diaria, incorporemos alimentos que tengan una cantidad importante de vitamina D. Siendo muy conscientes, muy bueno. ¿Cierto? Hay que tener conciencia, como yo le digo a mis pacientes, de lo que entra de aquí hacia adentro. Sería, arregle la oreja a la doctora. Muchas gracias. Me están hablando de arriba, me piden que le arregle la oreja. Es que me falta la oreja. En ese momento, porque... No me tiguen la oreja. Lo del... Ya. Ya, cuidado. A ver con tu orejita. Ah, muy bien. Ahí nomás, cuidado, cuidado con el pincanillo, Sergi. Me van a pegar después. Ya, muy bien. Si no estoy haciendo nada. Sergi un caballero, un caballero. Si no, le sacaba un par. A ver, no he entendido nada. Me estaban hablando... Eso le acuso, ¿ah? Venga, gracias, gracias. No, no, si solo hice así. Por favor. Audio de Céline. Que hice así, por favor. Mi consulta es la siguiente. Necesito saber si es verdad lo de la vitamina D, si sirve para lo de la altrosis. Y también un poco, si algo para mí, mi fibromialgia, sería muy agradecida si me pudieran ayudar. Por favor, un gusto de saludar. Aquí te vamos a ayudar, pobrecita. Se escuchaba afligida. Sí, sí. ¿Qué fibromialgia, artrosis y si la vitamina D sirve? Muchas gracias por esa pregunta, porque en los tratamientos para fibromialgia, el resultado con la suplementación, con aumentar los niveles de vitamina D, la verdad es que mi experiencia clínica tiene un impacto tremendo en el manejo del dolor de los pacientes. Mira, con calma, para que tomen nota, para la fibromialgia que tiene dolores, para la artrosis, aumentar la ingesta de vitamina D, disminuye los dolores. Sí, sobre todo porque hoy día, y esto es una opinión personal, Antonia León, estamos tapando a los pacientes con fármacos antidepresivos para la fibromialgia. Y no nos estamos haciendo cargo del estado nutricional del paciente, del estado emocional del paciente, de lo que estamos ingiriendo, de la actividad física, de la suplementación de vitaminas. Y muchos de los fármacos, perdona, antidepresivos, producen aumento de peso corporal. Sí, es que eso te quería contar, es tremendo lo que estás tocando y se agradece el audio porque los fármacos, los antidepresivos que se usan para la fibromialgia, es porque tienen un efecto positivo para los dolores. Y nada más que por eso, no lo usan por la depresión, sino que para contrarrestar el dolor, y tienes toda la razón, muchos antidepresivos suben el peso, te hacen subir de peso. Bueno, usted sabe, bueno, lo digo abiertamente, da igual que me pongan lo de la caja, me da lo mismo. Nosotros le hemos dedicado a las más de dos millones de personas, de mujeres que sufren de fibromialgia en Chile. ...personas que participen aquí con nosotros interactivamente. Y sí es un tema súper preocupante. Acá lo hemos tocado muchas veces. Mal diagnosticado, o sea, diagnósticos que están errados, personas que cada vez sufren más y más, y que por desgracia nadie les está entregando una solución. Y sí, obviamente, en base a la alimentación, al estado emocional, que lo hemos tocado aquí un montón, ejercicio, luz solar, ciertos suplementos, es del todo reversible, pero hay que englobar al ser humano como un todo, no empastillado, así que, bravo. Entonces, volvamos con la vitamina D. ¿Tendría que subir la ingesta pacientes que sufren de dolor de fibromialgia, artritis, por ejemplo? De todas maneras, son pacientes, acuérdense, la recomendación mundial, tanto europea como europea, es suplementación a toda la población con vitamina D, por los grandes beneficios que tiene mantener un nivel alto. Pero vamos entonces a qué cosas en nuestra alimentación podemos hacer en forma consciente para poder ayudar a subir nuestro nivel de vitamina D. Me parece extraordinario. Hay muchas preguntas con la vitamina D, sí, las redes están explotando, ya no están en llamas, ya, y ahí tenemos un audio de Punta Arena que nos pregunta lo siguiente. Saludos a Punta Arena. Hola, soy de Punta Arena y quisiera saber qué puedo comer para poder subir mi vitamina D, ya que me hice exámenes y tengo mi vitamina D baja. Saludos, muy buen programa. Gracias. Mira, como anillo al dedo viene este audio, ya, vamos al mesón. Vamos, entonces, aquí yo quiero también aprovechar de pasar un mensaje que lo hemos conversado en otros capítulos y que tiene que ver con toda esta tendencia que ha habido los últimos 60 años a reemplazar el consumo de grasas, pensando que el consumo de ácidos grasos y grasa es malo y lo hemos reemplazado por hidrato de carbono, por productos diet o light, que ya hemos conversado que no tienen beneficio en nuestra salud. Entonces, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que estamos consumiendo pocos niveles de ácidos grasos y estamos comiendo mucha azúcar. Y es en los ácidos grasos donde vamos a encontrar la vitamina D. Entonces, tenemos que ir, que lo hemos hablado mucho, Sergi, yo sé que es muy consciente, sabe mucho, es muy fanático de este tema de tenemos que empezar a cambiar nuestra alimentación, dejar el consumo de hidratos de carbono, tanto lo dulce como hidratos de carbono, como pan y cereales, y enfocarnos a aumentar nuestro consumo de proteínas y principalmente de hidratos, o sea, de ácidos grasos. Eso, de grasa. Ya, le respondemos con qué alimentos debe consumir a nuestra amiga de Punta Arenas. Me hubiera gustado saber cuál es tu nivel de vitamina D, si puedes llamar de nuevo, porque tome nota, el nivel, el corte de vitamina D en sangre cambió. Pero, Antonia, yo tengo una pregunta, así desde la ignorancia máxima, las personas hoy en día están enteradas de esa cantidad de vitamina D en los análisis, o sea, ¿ya es obligatorio entregar los análisis, esa medición? La verdad es que depende... Porque uno lo desconoce, ¿tú lo sabes? Yo le pregunté, le pregunté a Antonia fuera cámara, yo me acabo de hacer el examen de vitamina D y está dentro de los rangos y súper normal, pero me pregunta Antonia, ¿cuál es el rango? No me preocupé, ¿cuánto era? ¿No puedo llegar y tomar vitamina D si no sea el rango? Puedes tomar vitamina D independiente del rango, ya, acá tenemos dos cosas distintas. Uno es llevar mi nivel de vitamina D al nivel normal en sangre. Eso es una primera etapa si yo tengo un déficit, ya sea moderado o severo de vitamina D. Una segunda etapa es mantener mi consumo diario de vitamina D, si no mi nivel de vitamina D va a volver a bajar. Va a caer, va a caer, claro. Por eso es importante los rangos. Así es. Venga, mesón, alimentos que contienen vitamina D o alimentos que contienen vitamina D en gran concentración, podríamos llamarlo así, en buena concentración, para regular, para regular el organismo. Exacto, entonces las grasas, no vamos a tener miedo a las grasas, este es un gran alimento, bueno, bonito, barato. Ya, me han preguntado pacientes, no importa el color del huevo, la cantidad de vitamina D es la misma. Y la vitamina D está en la yema, entonces no le saque la yema al huevo cuando va a preparar algo con huevo o una pailita de huevo. Cómalo entero, cómalo con la yema, no le saque la yema al huevo. A mí que me gusta investigar mucho sobre alimentación y esto, aquí en Chile somos privilegiados porque están los huevos de las gallinas collonca, que son las gallinas mapuches, que son los huevos estos de color azul, como verdoso, gracias por la gallina arriba, verdoso, no, verdoso, color azul, etc. Hemos ayudado a calcularlo. Esos son los que mayor concentración tienen de todas las vitaminas. Afuera en el extranjero se rifan esos huevos, o sea, se rifan quiere decir que están ávidos por tenerlos. A ver, aquí hay un tema que es bien importante, que tiene que ver en el fondo con cómo obtenemos nuestra alimentación. Para que esa gallina tenga un huevo alto en vitamina D, esa gallina tiene que estar expuesta al sol. Mira, si tengo una gallina de criadero que está siempre a la sombra, que no recibe radiación ultravioleta, la concentración de vitamina D en la yema de ese huevo va a ser menor. ¿Y cómo podemos saber que la gallina es toda al sol? Porque en las cajas de los huevos están obligados a colocar... No van a decir que estén al sol. Oye, cuando te colocan libre pastoreo significa que las tienen por ahí en el... Yo compro las cajas de huevos y nunca me he fijado si tomaron sol a la gallina. Lo ponen, lo ponen. O sea, no te va a ponerse a tumbar en la playa a tomar el sol. Igual que tampoco sabía un huevo café con un huevo blanco. Te prometo por lo más sagrado de verdad que cuando son de gallinas libres te colocan, han estado alimentadas así o lo que sea, o pastorean, que le llaman fuera. No, está bien, pero tú entiendes si quién sabe que toca la luz del sol o no. ¿Cómo podemos saber? Voy a ver, voy a buscar la caja de huevos. Si pastorean significa que están al aire libre, ya toman la luz del sol. Eso es lo que significa. O si usted puede, trate de conseguir huevos de campo. ¿De gallina feliz? De gallina feliz. Por eso, es lo del pastoreo. Ahora, una persona, por ejemplo, que tiene sobrepeso, obesidad o alguna enfermedad, ¿no hay problema que consuma huevo, como dices tú, sin ningún problema de estajo? Muy buena pregunta. Hemos hablado en otros programas del huevo. Está absolutamente demostrado, el huevo no aumenta el colesterol. Por favor, anótelo en la portada de su cuaderno. El huevo no aumenta el colesterol. El huevo no aumenta el colesterol. No, no, no. Muy importante, cómase tres huevos al día. Tres huevos al día. Yo me como una paila de huevos todos los días de la mañana y le doy a mis hijos todos los días. El huevo no aumenta el colesterol. Entonces, ya no sé si la vitamina D, el huevo, pero mira la piel, tres huevos diarios. Creo exactamente que ahora debo llevar, no es broma lo que voy a decir, como... ¿21 huevos? No, 12 meses, 12 meses desayunando tres huevos cada día. Ok, pero espérate. Antonia, necesito saber cómo te comes esos tres huevos diarios. En agua, en leche, en aceite de coco, en aceite de oliva. Como le guste a usted más. No, le pregunto, quiero su secreto. Como le guste a usted más. Es una muy buena pregunta. Tome nota porque las personas lo hacen en agua pensando que el aceite es malo. Yo lo hago en agua. No, el aceite es maravilloso. Hazlo, Ale. Yo lo hago en agua porque me asusto con el aceite. No, no, olvídate del tema de la gasa. Recién me estoy soltando con aceite de coco. Alexandra, suelta. Con aceite de coco. No hay que tener miedo. Entréguese al conocimiento. Ya, yo mando con aceite de coco. Oye, aceite, lo puede hacer con aceite. A mí me encanta con aceite de coco. Si a usted no le gusta porque lo siente un poco dulce, hágalo en aceite de oliva. Si no tiene aceite de oliva, con aceite corriente. Hay aceite de coco. Pero no tienen sin sabor, exacto. Tienen sin sabor, des saborizado o con mantequilla. Entonces no ganamos nada con hacerlo en agua, en leche, nada. Por favor, no lo hagan en leche, salvo que usted sea fanático. Pero no lo hagan en leche, no lo hagan en agua, no lo necesita. Y sobre todo, no le saque la yema al huevo. Muy importante. Entonces, Antonia, tus tres huevos diarios, que son casi 21 a la semana, semanales, siempre son fritos, con aceite, con aceite de coco, siempre. O duros. Sí. Duros también puede ser, ¿no? En general, en mi caso personal, hago mucho melet también, me gusta mucho, con un poquito de champiñones, de tomate, con queso. Usted puede comer queso. ¿Le metes queso? Le meto queso. ¿Y jamón? Métale queso. Le meto jamón, métale queso. Lo que engorda, le son los hidratos de carbono. Si no, ¿cómo hidrato de carbono? No, la grasa. Entonces, por favor, tome nota. Es el hidrato de carbono. Sin miedo. Ejemplo, sin miedo. ¿Qué hacen los pacientes? Estoy a dieta, quiero perder peso. Entonces, comen cereales con leche. Claro. Y estoy comiendo... Galletas de soa. Claro, galletas de soa o de agua con mermelada de dieta. Mermelada de dieta. Con fruta del jugo. Mi juguito de fruta natural de naranja, porque es tan sano, porque tengo nivel de vitamina C, y voy a prevenir el café frío. No, eso está absolutamente obsoleto. Azúcar. Nosotros, si vemos las normas, por ejemplo, en Noruega, en los países nórdicos, que han tratado de combatir fuertemente la obesidad, ellos han tratado de sacar absolutamente el hidrato de carbono. Sobre todo en la mañana, tome nota, no come hidrato de carbono, por favor, en la mañana. O sea, no deberían comer pan. No, va a dispararse insulina, va a tener hambre todo el día. Mira, yo lo desafío, cómanse una paila de huevos con jamón y un poquito de queso en la mañana, hechos con aceite de coco, con aceite de oliva. Yo les aseguro que van a llegar bien, de apetito, casi sin hambre, al almuerzo, y cortar este picoteo de frutas, de barras, de cereal, de azúcar que tenemos todo el día. Ok, y sin pan, a no ser que fuese pan de linaza. A no ser que sea... Claro. O, y de almetro también puedo usar harina de almendras. Harina de almendras, sí. Y si es muy... que a veces es bastante complicado hacerlo, entonces hay una cosa que es mucho más simple, no coma pan. Ay, qué bueno, no coma. No te preocupes que yo les voy a dar la receta muy pronto. Viva los huevos y ahora tenemos salmón. Salmón. Ya. Ya, tenemos nuestro salmón. Somos un país con 4.000 kilómetros de costa y somos el país que consume menos pescado prácticamente en el mundo. Eso no puede ser. Tenemos que aumentar nuestro consumo de pescados. Y aquí viene, las personas en general tienen susto a comer salmón o pescados de este tipo porque dicen tiene mayor cantidad de grasa y por lo tanto voy a engordar. No, voy a tener un mucho mayor aporte de omega y de vitaminas. Entonces, no le tenga susto al salmón. Y aquí entramos también al tema, igual que las gallinas, en que lamentablemente, si tengo salmón de criadero, piensa que están en una jaula, ¿cierto? Y entonces los de la primera capa van a recibir sol y radiación ultravioleta. Y de ahí hacia abajo van a estar prácticamente en oscuridad esos salmones. O sea, ideal que fuesen salvajes. Ideal. No es fácil conseguir, pero de todas maneras el salmón, aunque sea congelado de supermercado, vaya a la vega, es mucho más barato, vaya a la feria, compre salmón fresco, no lo congele, cómaselo en el día, póngale aceite de oliva, póngale mantequilla, póngalo al horno. Yo le pongo a mí, me gusta ponerle un poquitito de vinito blanco. Mira. Mi querida Antonia, estábamos... Espérese un momentito que la voz del... tenemos un audio, la voz de la conciencia. La voz del maya. Audio, venga. Amigos de Vivir Bien, una consulta. Nuestro organismo, nuestro cuerpo, demuestra de alguna manera cuando tenemos déficit de vitamina D o solo podemos verlo a través de un examen. Muchas gracias. Buena la pregunta. Solo a través de un examen. ¿O qué nos pasa? A propósito que tú dijiste baja de ánimo, pero queremos saber más. No hay un síntoma que es puntual, cierto, patognomónico, llamamos en medicina del déficit de vitamina D. Pero si yo estoy con enfermedad de la piel, con psoriasis, con alergias, si estoy con síntomas depresivos, si estás embarazada, no es una enfermedad, es una condición fisiológica, pero es muy importante en el embarazo. Si estoy con cáncer, si estoy con diabetes, obesidad, por favor, hagan el esfuerzo y mídanse vitamina D. No van a tener en general síntomas, pero es una población que es muy probable que tenga un déficit de vitamina D. Las pacientes que tienen artrosis, perdón, y fibromialgia, ¿también se pueden medir cómo está el examen de vitamina D? Sí. A las pacientes que están cerca de la menopausa también. Sí, esto es un tema de costo, la verdad. Pero desde el punto de vista de indicación, todos deberíamos medir nuestro nivel de vitamina D. Porque si mi nivel de vitamina D tiene una deficiencia severa, lo que conversamos es, no es fácil subir nuestro nivel de vitamina D. Entonces, voy a tener que requerir, además de la alimentación que estamos viendo, una suplementación sin duda externa, ¿cierto?, de vitamina D. Y además de exponerse cuando se pueda al sol, obviamente. Bien, huevos, salmón, y aquí en la mesa veo leche y yogur. Lácteos, exactamente. Ahora, la vitamina D está en la grasa. Entonces, tiene que ser leche entera. Muy bien, muy bien. Muy bien, porque en el fondo cuando yo le extraigo la grasa, voy a extraer también vitamina D. Hay muchas leches hoy en día en el mercado que están fortificadas con vitamina D. Esa fortificación es real. Si usted puede, a veces un poquito más costosa y a veces tiene el mismo valor. Si usted puede, compre leche que esté fortificada con vitamina D. Pero, a ver, el pero no es por lo que dice esto, Antonia, ni mucho menos. ¿Cuántas veces sería lo ideal a la semana el introducir tanto en suplementación como en los alimentos para que nosotros tengamos, mejor dicho, vayamos subiendo los niveles de vitamina D, porque, por ejemplo, una persona que no puede exponerse al sol, ahora es invierno, por el tema laboral, está encerrada en una oficina o en la casa haciendo las labores del hogar. Ya, no tiene el tiempo de salir afuera. ¿Qué alimentos o cuántas veces a la semana debieran estar para empezar a subir los niveles? Ok, a ver, hagamos un cálculo. Me como dos, tres huevitos en la mañana, ¿ya? Eso lo puedo hacer todos los días. Puedo hacer un budín, puedo hacer omelette, puedo hacer huevito a la copa, huevo frito, ¿cierto? Puedo partir con dos a tres huevos al día. Bien. Luego, si pudiera comer una o dos veces a la semana, salmón. También el atún, acá tenemos atún, ¿cierto? Es otro pescado graso rico en vitamina D. Pero tengo una pregunta, el atún es carísimo y el salmón es caro. Son pescados caros. ¿El atún en tarro nos sirve, por ejemplo? Honestamente, no sé qué cantidad medida de vitamina D tiene, no debiera degradarse, pero ahí yo prefiero el atún en aceite. Ok, el atún en aceite. Pero reemplacemos, por ejemplo, tenemos los huevos que no son caros, en vez del pescado, se da la opción del pescado, pero están los yogures que tampoco son demasiado caros, así vamos a... Otra consulta. Hace un tiempo atrás hablamos que el yogur tenía azúcar, ¿te acuerdas? ¿Qué pasa ahí? Sin azúcar. No, pero sin azúcar tiene que ser entonces sin azúcar, sin saborizante, sin azúcar y sin color. Sí, ya. Tome nota. Sí, pues me acuerdo que hablamos de eso. Tome nota. O sea, a mi juicio el mejor yogur es el yogur que es blanco, entero, ¿cierto? Con la nata, con todo. Con todo, el blanco, entero, sin sabor. Si a usted le cuesta mucho porque necesita el dulzor, póngale unas gotitas de endulzante. No es lo ideal, pero lo puede hacer. Puede agregarle un poquito de nueces, de almendras y vamos a tener un lácteo mucho más sano, sin colorantes artificiales, sin, ¿cierto? Todo lo que es el azúcar añadida en el caso de los yogures que son no diet o light. Y la cantidad de hidratos de carbono, fíjese que de un yogur entero, es menor a la cantidad de hidratos de carbono, de azúcares, de un yogur diet o light. Entonces, prefiera el yogur entero, pero el que viene sin azúcar, el blanco. Bravo, venga. Quedamos en el yogur. Tenemos los lácteos, huevos, repasemos, huevos, salmón, lácteos, tenemos el pescado, que aquí hay otra vez atún, pero veo un queso maravilloso. El queso. El queso, porque habíamos dicho en la grasa, ay, yo estaba esperando. Ay, espérate, déjale al switch también. No, no se asusten, no se asusten. No, no, dale, dale, el queso, dale queso. ¿Quieres queso? Ruego, claro, me encanta. El queso también, ok. Por favor. El queso, cierto, voy a probar queso. Es un lácteo que perdió el suero, que es la parte líquida, y por lo tengo la concentración de la grasa y entonces voy a tener un aporte de vitamina D. ¿Cuánta es la cantidad apropiada de queso? Estamos en este mesón que deberíamos, porque ya sabemos que tres huevos nos quedó claro diariamente. ¿Cuánto de queso? Mira, es difícil dar una recomendación de la cantidad de queso. Yo estoy con la boca, yo no hay queso. No se está notando, tranquila. Mientras no te pongan algún sonido raro. Muchas gracias, si ella me te sirve con uno. ¿Ves? Maravilloso. Pero yo les puedo dar en el fondo lo que yo le aconsejo a los pacientes, lo que yo como, es un trozo más o menos de este porte. ¿Al día? De queso al día, sí. ¿Durante el día? No, en serio, en serio. Y tan flaca que es. O sea, un trozo. No, 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 pero si no es por eso. ¿Un trozo así de grande cada día? Ya. Este pedazo, espérate, y esto, es sin pan, me imagino. Ya. Y este, ¿en qué horario del día, mi querida doctora, usted consume este tremendo pedazo de queso? Se lo está llevando. Ya. Es un ratón, es un ratón. En la mañana, en la tarde, en la noche. Tome nota. Tome nota. Mamás en sus casas no le envíen barras de cereal a los niños al colegio. Envíele un trozo de queso, envíele nueces, almendras. Almendras. Uy, queso y nueces, maravilloso. Exacto. Si su hijo tiene un déficit atencional, tratemos de, si necesita, lamentablemente, el uso de anfetaminas, es difícil, digamos. Pero yo les había contado la última vez que en Estados Unidos están haciendo estudios de niños con déficit atencional. Darles mucha grasa y nada de azúcar en la mañana. Y mejora tremendamente la concentración y el rendimiento escolar. Entonces, puedes repetir un trozo de queso y nueces, por ejemplo. Exacto. Para los niños que tienen más. Almendras también. Cero chocolate, cero dulce. Aquí estamos hablando del queso con el trozo diario, pero porque estamos abordando el tema de la vitamina D. ¿Ya? Ya. Es importante por el tema de la vitamina D. Ustedes saben que un servidor, para mí el queso, a mí adoro el queso, pero lo tengo como un producto de lujo. Lo como de vez en cuando, ¿sí? Cada cual es libre de hacer lo que quiera porque hoy nos toca abordar el tema de la vitamina D. Y en el queso hay gran porcentaje de vitamina D. Así que vamos siguiendo. Vamos. Me gustó el queso. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Venga, aquí veo unas gambitas. Bueno, camarones, camarones. Ya está, ya está. De arriba ya está. Le hace falta vitamina D. Están un poquito pequeños. Están un poquito pequeños. Están un poquito pequeños, pero son exquisitos los camarones. ¿Los camarones también ayudan? Los camarones tienen también una cantidad de vitamina D y hay algunas cetas, algunos champiñones también que tienen vitamina D. Pero quedémonos los camarones porque tengo una consulta. Si bien es cierto, nos van a ayudar con la vitamina D y no me diga, tengo que verlo. Porque dicen que los camarones producen, hay que tener mucho cuidado, ácido úrico. Aumenta el ácido úrico. Ya. Por si acaso, para que no se pongan a comer camarones, yo tengo que decirlo. Ya, Sergi, ¿qué aumenta el ácido úrico? No lo sé. No, usted lo sabe. O sea, a ver. Usted lo sabe. Para mí, los mariscos... Ojo al dato, para mí los mariscos aumentan el ácido úrico si se abusa enormemente de ello. También hay ciertos vegetales, si lo queremos llamar, aunque no son vegetales, el tomate aumenta el ácido úrico. El pimentón aumenta el ácido úrico. La berenjena aumenta el ácido úrico. Pero, también, el alcohol aumenta el ácido úrico. Hay muchas cosas que aumentan el ácido úrico. Tampoco hay que restringirse. Para mí, si alguien está con ácido úrico, yo creo que porque se come una... Perdón. Perdón. Camarones. Camarones. No va a pasar absolutamente nada. No, yo digo, pero hay que ser responsable. O sea, las personas que ya tienen gota o problemas con ácido úrico, solamente que tengan un poquitito de cuidado. Esa es mi aprehensión, nada más. Ahora, si tú no tienes problemas, comamos camarones. ¿Qué iba a decir usted, por favor? Mayor nivel de ácido úrico en sangre, pacientes con sobrepeso y obesidad. Entonces, estamos haciéndole el kit al camarón y no estamos tomando conciencia si estamos con sobrepeso y obesidad. Producción del ácido úrico a través de la fructosa, de la fruta. O sea, a ver, está claro. Venga, vamos. Continúe. Venga, continúe. Continúe. Oiga, ¿quién usted? No, continúe. 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 Vamos, vamos, Antonio. Vamos. Continúe. Está muy chegado, Sergio. Continúe, Antonia. Entonces, tienes que tener, si usted tiene el ácido úrico alto, evite el sobrepeso. Los pacientes, cuando normalizan su peso, y usted no necesita normalizar el peso 100%, fíjate que con una reducción de entre el 5% y el 10%, el exceso del peso va probablemente a normalizar. Por supuesto que hay pacientes que tienen genéticamente los niveles altos de ácido úrico. Y ese es otro grupo de pacientes. Ok. Entonces, tomando los camarones serían apropiados para tener vitamina D. A mí me encantan los camarones, solamente una prevención. Gracias por tu consejo, Sergio. Tenemos un tuit que dice lo siguiente. Macarena Venegas dice, ¿hay opciones veganas de vitamina D? Qué buena pregunta, Macarena. ¿Opciones veganas de vitamina D? Respuesta. O sea, por favor. La pillamos. Doctora Antonia León, se está poniendo usted las botas en televisión. La doctora dijo que comía diariamente esta cantidad de queso. ¿A quién ha comido esta cantidad de queso para saber los horarios mañana tarde? En el programa. A las 15.37 en punto, señor, la doctora León empieza a consumir el queso. ¿Terminando a las 4? Oye, en la consulta, de repente, porque muchas veces uno dice, no tengo tiempo para comer. Y la verdad es que un trozo de queso es algo muy rápido. Pum, te demora un minuto menos. Entre paciente y paciente. Entre paciente y paciente. Un puñado de nueces con almendras, un trocito de queso y estamos felices. Fantástico. Muy bien, felicitaciones. Me diste un buen dato para tener en cajón en la consulta. Macarena preguntaba, ¿vitamina D para pacientes o para personas veganas? ¿Opciones de vegetales en vitamina D? Maquita me la puso difícil. No, pero ¿crees que te ayude? ¿Cómo dices la puso difícil? ¿Te ayudo? Sí, ya. ¿Te ayudo? Sí. Ya. ¿La mayor fuente de vitamina D que puedes conseguir en el ámbito vegano? No. No, no, no. También está, pero un poquito. Son las algas marinas. De hecho, hay un suplemento que a mí me encanta, que es en gotas, que es vitamina D3 extraída de algas marinas. Porque es lo más natural que he encontrado en el mercado. Así que sí existe. Si comes muchas algas, te va a ir incrementando los niveles de vitamina D3. No es fácil, ¿ah? No es fácil. No es fácil. Porque en el fondo, ¿cuánto alguno va a consumir? Que vaya a ser un guiso de... Pero mira, se puede colocar las algas y coge el queso, que adora hacer el queso y lo raya. Eso. Bueno, pero yo le hago más fácil el tema. ¿Qué pasa con las almendras que usted también consume? Que ahí está en su oficina, en su consulta. Ya, muy bien. Las almendras. Yo las almendras las puse aquí por el gran contenido de calcio, no de vitamina D. Y es entonces para poder, junto con el consumo de vitamina D, tener en forma fácil, sobre todo los pacientes de que no comen nada de lácteo, por intolerancias a la lactosa severas, en que a pesar de que el producto sea sin lactosa, poder tener un importante y fácil aporte de calcio, entonces mezclamos calcio con el consumo de vitamina D y tengo el aporte fundamental para mi salud ósea. Ok. ¿Qué cantidad? Soy obesa, tengo sobrepeso y estoy con este mesón y tengo déficit de vitamina D. ¿Cuánta es la cantidad que tengo que comer de almendras diarias? Ya, muéstranme. La almendra no engorda. Engorda uno, no. La almendra no engorda. Lo que engorda es el hidrato de carbono. Entonces yo me puedo comer un puñado de almendras y nueces de esta cantidad, no sé si se ve, de esta cantidad y no pasa absolutamente nada. No va a engordar con la almendra. Es, insisto, el hidrato de carbono. Doctora Antonia León, como siempre, como siempre, experta en nutrición de la Clina Climid, un placer tenerla aquí entre nosotros. Véngase lo antes posible. ¿Quiere que le haga un lote con el trocito de queso y las almendras? Yo me lo llevo en la mano. Me lo llevo aquí con mi vitamina C. Me tomo la vitamina. Vamos. Y me pegó malas costumbres. Voy con el torpeo aquí. Muy bien, muy bien. Gracias de todo. Nos vemos. Que estén muy bien esas casas. Gracias. Nosotros pongan mucha atención, pongan mucha atención porque hoy vamos a hablar de un tema tremendamente importante porque ya Fernando Pinea, cardiólogo de la Clínica Las Cones, se encuentra en nuestro estudio para hablar porque el 27% de los chilenos adultos sufre de hipertensión. Así que vamos, Sergio, lo invito. Vamos para allá. Bienvenido. Ah, ok. Venga, vengase. Usted también por aquí. Venga. Vengase por aquí. Hola. Bienvenido. Buenas tardes. Ahí. Ahí. Usted se queda aquí y yo me voy a quedar aquí. Aquí. Para empezar, y bienvenido a Vivir Bien nuevamente. ¿Qué es la hipertensión así en fácil para que la gente que nos está escuchando ponga mucha atención? Bueno, buenas tardes. La hipertensión es el aumento de la presión en los vasos sanguíneos. Ya. Y eso afecta a todo el cuerpo. Afecta a todo el cuerpo. ¿De qué? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque una enfermedad de hipertensión es silenciosa. Normalmente nos arroja. Dicen que es silenciosa, por eso es que es tan asesina. ¿Hay alguna alarma, algo que nos podamos dar cuenta? Las personas que, bueno, la forma más fácil de saber si uno es hipertenso no es controlándose, haciéndose un control de presión de vez en cuando, bajo ciertas situaciones, porque efectivamente los síntomas, si existen, son demasiado poco específicos. Claro. O sea, no indica que yo soy hipertenso porque me duele la cabeza o porque me pongo rojo, que es algo que la gente muchas veces dice. Asocia. No hay manera entonces a nivel físico... Es difícil, pero, por ejemplo, si mi madre es hipertensa, mi padre es hipertenso, la probabilidad que yo y mis hermanos y o hermanas seamos hipertensos no es menor. Y frente a eso, cuando uno debuta, más o menos con hipertensión, es entre los 40 y los 60 años. Durante ese periodo de la vida, es muy probable que si yo tengo hipertensión familiar, debute con eso. Ok. Existe, perdona, existe otro tipo de hipertensiones que esa es la que le estaba hablando, la hipertensión primaria esencial, la que viene asociada a la genética, a la familia. Y hay otro tipo de hipertensión que son las secundarias, que están asociadas a algunos tipos de enfermedades. Y en eso se buscan ese tipo de enfermedades bastante específicas. Y hay un grupo que no alcanza más del 2-3% de la población de hipertensos. O sea, el 97-98% son hipertensos esenciales primarios. Son los que debutan con la hipertensión en forma muy precoz, menos de 30 años o muy tardía. Más allá de los 60-70 años. 60-70 años. Acá en la pantalla tenemos síntomas de la hipertensión. Podemos repasarlo, son estos los síntomas de la hipertensión. Dolor de cabeza, ocefalea, zumbido en oídos, destellos de luz en la mirada, sangramiento de nariz, derrame en la conjuntiva del ojo. Si uno, o sea, porque antes hemos dicho que es medio silencioso, pero si uno tiene estos síntomas hay que ponerse en alerta. Aparte de que la persona está mal, obviamente. Lo que pasa es que una consulta muy frecuente es que estaba con dolor de cabeza, fui al servicio de urgencia y me encontraron con 150-90, 15-9. ¿Eso es muy alto? Eso es alto, pero no es muy alto. Entonces la pregunta sería, ¿en verdad a usted le duele la cabeza y por el dolor de cabeza usted le sube la presión, que es una reacción propia del organismo frente al estrés, o efectivamente usted es hipertenso y le duele la cabeza? Y entonces por eso en ese momento el doctor, en base a la historia, a la persona, va a hacer una serie de preguntas, se va a hacer una serie de preguntas y esa la va a tratar de solucionar o de contestar, mejor dicho, a través de la evaluación del paciente, con la historia, el examen físico, los antecedentes y probablemente algunos exámenes. Con respecto al zumbido oídos, efectivamente... Espera, espera, por favor, antes de ir a los oídos, porque me asalta una pregunta. ¿En el dolor de cabeza o la cefalea se ha constatado a nivel científico de que haya una zona en concreto del cráneo que tiene vinculación con la hipertensión? ¿O nada que ver? No, lo que pasa es que la mayoría de las veces las personas te relatan que es un dolor de cabeza como un tipo de abombamiento. Ustedes dicen, en verdad, más que un dolor de cabeza es una sensación como de abombamiento. Depresión. Depresión sobre la cabeza. Como que va a flotar. Uno debe entender que los dolores van muy de la mano de las personas. Hay quienes toleran mucho el dolor y hay otros que toleran poco el dolor. Entonces, frente a eso, uno tiene que ir sopesando la información que vas recibiendo y vas viendo de esa forma si el dolor puede tener relación. Porque, por ejemplo, si la persona te dice que el dolor es matutino, al despertarse del dolor y en esta zona cervical y que se va hacia la región occipital y se va hacia esta zona, las sienes, ¿no es cierto? Probablemente ese dolor tenga más relación con cómo durmió, cómo es la almohada, un tema más cervical, etcétera, etcétera. Mala postura. Mala postura, etcétera. O si te dicen que el dolor en verdad se desarrolla frente a ciertas situaciones o que el dolor es del hemicráneo, del hemisferio derecho, izquierdo y que tiene afectación del ojo. Entonces, uno empieza a ver que esos dolores de cabeza, esas cefaleas, que es el nombre técnico, pueden tener otras causas y no la hipertensión. Cuando lo interrumpí, iba a los oídos. ¿Qué pasa con los oídos? Efectivamente, el tiritus, zumbido o tiritus, también puede ser generado por otros problemas más del área otorrinolaringológica, que es muy complejo de estudio y también muy complejo de tratamiento. Pero efectivamente, algunas personas frente a ciertas alzas desmesuradas de su presión pueden tener síntomas de un pito persistente y que muchas veces uno trata la hipertensión de forma efectiva. Uno como paciente hace caso, que es lo más importante. Y obviamente, al bajar las presiones, estos síntomas desaparecen. Entonces, ahí uno le puede decir a la persona, bueno, ¿usted tiene síntomas? Usted tiene síntomas. Usted, no usted. Sí, usted. Está en su caso. Está en su caso. Y significa que usted tiene probablemente esos síntomas derivados de la hipertensión. Así que, ojo, la próxima vez. Ojo. ¿Qué hacemos con el zumbido de oído? A veces también se confunde por el estrés. Muchas veces cuando uno está muy nervioso y todo, viene un zumbido y dice, ¡Uy, la presión! ¿Cómo puedo diferenciar? A mí me ha pasado muchas veces. Lo mismo como empezaron. O sea, son tan inespecíficos. ¿Qué hace la persona para saber? ¿Va a un centro asistencial si tienes mucho zumbido de oído? Por supuesto que debería ir a un centro asistencial porque lo más fácil es que a uno le tomen la presión. Ok. Tomar la presión es algo que se puede hacer. Es rápido. Es rápido, fácil. Las personas que toman la presión en forma frecuente en los centros médicos, en los consultorios, en los centros privados, etc. La gente que está entrenada para tomar la presión sabe perfectamente cómo la persona se debe sentar, cuántos minutos debe descansar antes de tomarse la presión. Y hacer todo un protocolo que es muy fácil y desde el punto de vista de costos no tiene prácticamente un costo importante. Evita mucho. Y evita costos muy altos, como las complicaciones de la enfermedad. Otro de los síntomas que tenemos ahí en pantalla son los destellos de luz en la mirada. Cotomas visuales, como hablemos médicamente. ¿Cotomas visuales? Son pita. Son como, la gente lo relata como, si ustedes se quedan mucho rato viendo una luz, que no hay que hacerlo. Ya. Pero todos lo hemos hecho. Sí. Pero no hay que hacerlo. Un programa de salud. Así que frente a eso, uno queda con manchas. Es como azules. Bueno, eso. Es cuando los flash. Te saco una foto con flash. No mires el flash. Y yo estaba justo en la mirada. Y miras al flash. O sea, no mires al flash y lo miras. Y el sangramiento de nariz puede ser, como también tú podrías tener nuevamente una patología de la esfera otorrinolaringológica, en que tú sangras sin necesidad de que sea por causa de la hipertensión. Como también, al uno verse sangrando la nariz, que es la epistaxis, nombre técnico, uno al tener epistaxis puede tener la presión alta, pero es porque, en pocas palabras, si yo me veo sangrando, por supuesto, me preocupo y frente a la preocupación me puede subir la presión. Claro, exactamente. Entiéndase que una cosa es ser hipertenso y el otro, bastante diferente, es tener las presiones elevadas sin ser hipertensos, pero frente a situaciones de estrés. Más de algún conocido de ustedes, por ejemplo, le han dicho que es hipertenso. ¿Cuál doctor? Le hicieron unos exámenes, usted es hipertenso y te ponen el sello de que eres hipertenso. Eso tiene dos connotaciones, desde el punto de vista médico, por las complicaciones que tiene la hipertensión a lo largo de los años. Es que yo no me cuido, no me trato bien. Y también tiene una implicancia también desde el punto de vista de los seguros. A uno lo tachan, así, soy hipertenso, entonces... Etiqueta. Tiene una etiqueta de que tienes mayor riesgo cardiovascular. Y muchas veces sus amigos dicen, oye, ¿sabes? Empecé a tomar tal pastilla, me sentí muy mal, me bajaron la dosis, me seguí sintiendo mal, me bajaron mal la dosis, me suspendieron y la presión la tengo normal. Y cuando uno empieza a buscar, pero ¿en qué momento te hicieron? Es que estaba pasando por problemas familiares, llevaba seis meses con problemas familiares, laborales, económicos, etc. Estaba estresado. Puro estrés. Estrés. Y en verdad lo que tenía esa persona era una reacción de su presión en forma normal frente al estrés. El estrés que desde el animal más pequeño tiene, nosotros incluimos una serie de otros elementos que son toda la parte más cognitiva y de los sentimientos que obviamente hacen que el estrés sea mucho más complejo en el ser humano. Doctor, reacciones como la presión más elevada. Vamos a revisar los factores que hay que tener súper en cuenta en estado de alerta con respecto a la de hipertensión. Colesterol alto, el tabaquismo, la diabetes mellitus, hombres mayores de 60 años, mujeres posmenopausia, antecedentes familiares. ¿Qué puede decir de ahí? ¿Todo correcto? 100% mayores de 45 años. Ah, no de 60, mujeres mayores de 50. La menopausia que en Chile en promedio es bastante... ¿Entre los 50 y 53? Sí, la menopausia precoz le dicen los 45, así que los 50, la mujer en general va a tener los menopausios. ¿Y aquí de 45? Los 45. Ser hombre mayor de 45 años son dos factores de riesgo. Entonces el hombre de los 45... Perdona, los factores de riesgo cardiovascular, donde está sumada la hipertensión, más sumado a esto, te pueden desarrollar algunas de las enfermedades cardiovasculares mayores. Ya no sé, el infarto al corazón, accidentes cerebrovasculares, rotura de la aorta, la insuficiencia renal... ¿Sobrepeso? Sí, el sobrepeso puede influir, porque el sobrepeso, por ejemplo, la persona que es hipertensa y que tiene sobrepeso, se sabe que las drogas, llámense los medicamentos, drogas permitidas, ¿no es cierto?, tienen menor efecto desde el punto de vista de normalizar la presión por solo el hecho de tener una masa grasa aumentada. Entonces, ¿un hombre de 45 años debería empezar a medirse la presión a una mujer que está con la menopausia a los 50, se arriba? Es que efectivamente, como dijo la doctora hace un rato, la medicina es preventiva, para eso está enfocado, porque si uno lo ve del punto de vista global, saliendo un poquito del caso a caso, del punto de vista global, si las personas quieren tener una buena sobrevida, y tú hablaste de los ciento y algo años... A los 104, vamos. A los 104, pero la gracia es que llegues bien a los 104. Obvio, si no, no tienes gracia, claro que sí. Con tu cadera nueva, qué sé yo, todas esas cosas, pero bien. Pero bien, y para eso, tienes que hacer prevención. Y eso significa que si yo soy una persona mayor de 45 años, pongámonos un caso así como más patente, cosa que sea más claro el mensaje. Tengo 45 años, soy de sexo masculino, y mi padre y mi madre, por ejemplo, son hipertensos, yo debería de haber tenido una consulta con un médico para que me hiciera un chequeo general clínico, y si el médico lo estima necesario, con algunos exámenes para complementarlo. ¿Por qué? Porque en ese estudio, te podrían diagnosticar o no, o que puede ser un hipertenso o un prehipertenso, que puedes tener sobrepeso, que puedes tener la glicemia muy límite, tener estas enfermedades metabólicas de la hiperinsulineña, ¿no es cierto?, la resistencia a la insulina, puede ser también dislipidémico con colesterol elevado. Entonces, si tú, a los 45 años, desde el punto de vista preventivo, tú logras entender el mensaje, que tiene que ser súper claro, y uno como paciente recibirlo, poder desde ese momento empezar a hacer las modificaciones en tu estilo de vida, cosa que esos factores que tú tienes de riesgo lo puedas controlar. Pero para no asustarnos, por ejemplo, a las mujeres nos toca ir una vez al año haciendo el PAP, en Tapanicolado, y en ese caso ir a ver al ginecólogo o al ginecólogo. Siempre, generalmente, te hacen exámenes hormonales, todo, y además te toman la presión. Con eso basta y sobra, si están todos los exámenes buenos, perfil, colesterol, y la presión, ya, ok. Mira, tenemos que ir a una pausa comercial de inmediato, tenemos que ir a una pausa comercial de inmediato, así es que ni se les ocurra moverse, porque después venimos con los rangos de la presión arterial y mucho más. Tips para controlar la hipertensión. Bien, veamos, suspender el tabaco, lógico, dejar de fumar, disminuir la ingesta de sal, y eso es muy importante, todas las sales son iguales, todas son iguales. Y no utilizar sal light, porque cambiar el potasio puede ser algo riesgoso para la salud cardiovascular. Moderar, obviamente, el consumo de alcohol, un vaso de vino, un vaso de vino todos los días, es permitido a las personas que disfrutan de este. Y el ejercicio, cuando se dice ejercicio, todos los días de 30, 40 minutos, que sea cardiovascular. Eso significa actividad de caminar. No es necesario contratar un gimnasio o nada, sino que es solamente salir a caminar. A un buen paso, que uno sienta que se moja la ropa, o se humedece, mejor dicho. Doctor Fernando Pineda, de Clínica Las Condes, te queremos agradecer tu aporte, que ha sido pequeño, pero de verdad queremos que vengas lo antes posible para complementar esta información que hemos empezado a entregar hoy. Gracias de todo corazón. Y nosotros también queremos agradecer su sintonía. Nos encontramos nuevamente mañana de 14.30 a 16 horas en un nuevo programa Vivir Bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias.